Varios residentes del sector casualidad del municipio de Aguada llevan semanas intentando comunicarse con la autoridad de energía eléctrica para reportar varios apagones que están ocurriendo en el sector. Y es que según ellos, hace alrededor de tres semanas han estado confrontando problemas constantes con el servicio. Siempre hemos tenido problemas con la luz en este sector casualidad interior, sin embargo en las últimas tres semanas se ha agravado demasiado. Dicen que son averías, nosotros llamamos, la autoridad nos responde. Nosotros podemos ver también que son apagones como selectivos, dos horas y luego viene la luz. Llamamos, no dan ninguna explicación. Presuntamente los vecinos de esta comunidad no son los únicos que están teniendo problemas con los servicios de electricidad en Aguada. Y es que aparentemente otros sectores también se están viendo afectados por los apagones. Yo me di la tarea, las veces que se dio la luz, recorrer en el área donde más o menos está afectada. Y muchas personas me han informado que aún desde Espinal, desde el barrio Espinal hacia acá es el fallo. Yo entiendo que se está viendo afectado casi todo el pueblo de Aguada, porque estos apagones son prácticamente en todos los lugares. Esencialmente en esa parte de la cooperativa de Aguada se va la luz casi todos los días. Los vecinos y comerciantes del lugar alegan pérdidas debido a esta situación, por lo que le exigen a las autoridades a que resuelvan este asunto lo más pronto posible. Ya se está viendo la luz como dos o tres veces por semana, que nos afecta bastante bien, porque tenemos aquí nevera y bregamos con productos fríos, que siempre que se va los productos se van dañando, la gente tiene incomodidades, el servicio que le puedo vender a la gente es limitado. Queremos emplazar directamente a las autoridades de energía eléctrica, a su director regional a que tomen carta del asunto, al igual que a las autoridades gubernamentales, para que se hagan eco de nuestros reclamos y atiendan a esta situación que está afectándonos. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Ortiz y Meilina Andújar.